Todo con Orlando Queridos amigos, bienvenidos Están ustedes en sintonía de CB24.TV Desde el corazón de Centroamérica Transmitiendo para toda la región Y para el mundo Mi nombre es Orlando Urdaneta Y tengo muchísimo gusto en invitarlos Hoy a este especial Donde estaremos conversando Con la presidenta Laura Chinchilla La doctora Laura Chinchilla No solamente ha sido presidenta de Costa Rica Sino además ocupó el cargo del Ministerio de Justicia Con el presidente Arias Es por ello que en su dilatada carrera Nos trae las impresiones de un político De mucha experiencia En un terreno tan cenagoso como es El de la República Bolivariana de Venezuela De donde acaba de regresar Con ella hablaremos de esa experiencia Y de su visión para el futuro de ese país Aquí estamos amigos Y la promesa era la conversación Con la presidenta Laura Chinchilla A quien le agradecemos mucho No solo la entrevista Sino además que nos reciba en su casa Un gusto siempre tenerlos a ustedes Si usted viene al estudio no le puedo dar café En cambio en su casa siempre hay café Y además un buen café ¿Cierto? Muy bueno Muy bueno presidente Bueno un gusto de verdad Igualmente Presidenta Usted viene de Venezuela Y lo primero que obviamente se nos ocurre Es pedirle sus impresiones Aunque sé que ya ha hecho Ha dado muchas declaraciones Pero bueno Este programa realmente Tiene el acento muy fuerte Sobre Venezuela todas las noches Y por eso se lo pedimos de nuevo Por supuesto Es muy difícil obviamente Resumir en pocas palabras La gran cantidad de impresiones Y de emociones Que tuvimos en esta visita a Venezuela Pero yo diría que hay dos o tres cosas Que vale la pena recalcar En primer término Lo conmovedor de esa jornada cívica Que tuvo lugar En medio de un pueblo Que está sufriendo Lo que está sufriendo Salieron más de 7 millones 7.6 millones de personas A darle una oportunidad más a la democracia Es decir Que a pesar de todo El pueblo de Venezuela Tiene una fuerte vocación cívica Y está deseoso De buscar una salida institucional a la crisis Lo segundo es Bueno el cariño enorme Que la gente muestra por uno Pero particularmente El llamado Que nos hacen Con gran vehemencia A que le sigamos ayudando Para que la opinión pública internacional Tenga muy claro lo que está pasando ahí El mensaje que nos mandan es No nos dejen solos Si esto En consecuencia lo subrayo Porque si hay algo que es importante Para quienes no estamos en Venezuela Es estar con ellos Aun cuando Estemos a la distancia Definitivamente Y representa usted Uno de los países Que más solidarios Ha sido con Venezuela Siempre Pero en esta oportunidad Si el término cabe Casi que exageradamente solidario Con todo y que uno no menosprecia Los esfuerzos de Colombia Ni de México Ni de otros países Pero realmente Costa Rica Respondió como siempre Ha respondido para Venezuela Ahora Usted habló De que la gente busca Una salida institucional Y nadie lo duda Ahora En su experiencia política Acaba de estar allá Acaba de palpar Muy de cerca Aunque me imagino Que como todo visitante Lo pasearon Por donde ya habían barrido Y se veía bonito Pero ustedes saben perfectamente Lo que se está viviendo ahí Presidenta ¿Usted ve una salida institucional? Para uno es imposible Dejar de Digamos Renunciar A esa A esa opción A esa esperanza Pero Por otro lado La lógica Del régimen Es una lógica Tan difícil De entender Para quienes De verdad Tenemos Un fuerte espíritu Democrático Pero hay que reconocer Que el régimen Es un régimen Que se ha mostrado Absolutamente insensible Inconmovible Ante la tragedia De tantos venezolanos Y ya cuando un régimen No se conmueve Ante las muertes Que se han sucedido Prácticamente Día con día De gente joven Entonces uno se pregunta ¿Qué es más Lo que puede suceder Para que algo Ahí acontezca? Yo me temo Que lo único Que pueda hacer Que el régimen Reaccione En la dirección De dejar espacios abiertos Para algo diferente Es con el miedo Y lo que estoy diciendo Es muy fuerte Pero me parece Que es lo único Y para que Ese miedo Ojalá les llegue De verdad Como tiene que llegarles Se sientan Arrinconados Y solos Pienso que Hay que seguir En esta lucha Que están dando Que no todo se agotó El domingo pasado Que fue un mensaje Fuerte Contundente Pero que las acciones Que se han programado En los próximos días Van a ser igualmente Importantes Hasta donde Se va a tener que escalar En esas presiones Es la pregunta Que todos nos hacemos Pero lo cierto Del caso Es que No hay otra alternativa Más que esa No Y como bien usted dice El miedo Es lo único Que los puede detener Y el miedo Lo tienen Pero lo que hace falta Que llegue Es el momento En el cual Ya no puedan ocultar Más su miedo Eso es Porque Todo parecía indicar Que ellos entienden Que se le están dando Un millón de oportunidades Para una salida institucional Sabemos que van a salir Porque Los indicadores Son muy altos Para pensar que no Ah Que no es mañana Puede que no Que no es dentro de dos semanas Puede que no Pero van a salir Y entonces ¿Qué hará Que ellos No cedan Por fin A esa elegancia Que se está teniendo Con ellos De brindarles Una salida institucional ¿Qué buscan? ¿Qué estarán buscando? Sí Particularmente Porque uno pensaría Que entre más pasa el tiempo Más se habilita Su capacidad De negociar Esa salida Por ejemplo Algo de lo que A mí mal Me llamó la atención Fueron las conversaciones Que tuvimos Con representantes De las grandes Confederaciones De trabajadores Las organizaciones Sindicales No estamos hablando De los sindicatos Del sector privado Que por sí El sector privado Está absolutamente Deprimido Sí Claro Según nos dijeron Los empresarios Prácticamente produciendo Un 30% De la capacidad Por la ausencia De insumos Etcétera Estamos hablando De los sindicatos Más grandes Que son los sindicatos Que de verdad Paralizan ese país Los sindicatos Del petróleo Los sindicatos De las compañías Eléctricas Que son públicas Y los sindicatos Del transporte Están unidos Y están movilizados De cara al paro Nacional A la gran huelga General que quieren Anunciar Bueno Uno se pregunta ¿Quiénes más Le van quedando A la administración? Se presume también Que cerca Según ellos Nos dijeron Los sindicalistas Que entre un 30% De 40% De empleados públicos Salieron a votar El domingo pasado Que están obviamente Boicoteando el llamado Para la constituyente Así que pareciera Que cada vez Se quedan más Más solitarios Algo parecido Está pasando Con las fuerzas armadas Un desgrane Que cada vez Se vuelve más evidente Así que bueno Pareciera que es Cuestión de tiempo Sí Pareciera que es Cuestión de tiempo Conversábamos con Miguel Enrique Otero Y decía eso Decía no Las fuerzas armadas No son diferentes Del resto del país También Hay un quiebre Hay una minoría Tienen hijos Tienen mujeres Tienen familia Y tienen que hacer mercado Su sueldo ahora Yo realmente Me asombre Son unos sueldo Hablamos de 150 dólares Mensuales Cuando eran De los mejor pagados Del país Con unos almacenes Especiales Con unos precios De locos Y quien lograba Tener un carnet De almacén militar Para comprar Se había ganado La lotería Porque eran unos precios Que no se podían creer Esta gente ahora Pasa a ser Del lumpen Por así decirlo De una sola vez Y además Tienen que soportar Que los insulten Los agravien Que los consideren corruptos Y que nos consideren Parte de esta comparsa Funesta Que agrede a la gente En la calle De acuerdo Ahora Hay una salida institucional Si la hay La quieren Parecieran no quererla Esto llega a un punto Que lo dejaríamos Para la próxima parte Y su visión Y su visión Imagínese Usted es presidenta De un país Que ni ejército Tiene Pero Su visión De una actuación Militar Es viable Es posible Está casi Que a la vuelta De la esquina Pero ahora Cuando regrese Presidenta Gracias Continuamos Con la doctora Laura Chinchilla Continuamos Con nuestra Entrevistada Iba a decir Nuestra invitada Pero realmente Aquí los invitados Somos nosotros La presidenta Laura Chinchilla Presidenta Gracias de nuevo Por tenernos en su casa Dejamos abierta Esa pregunta Sobre Una salida Militar Que pareciera Ser inevitable Es lo que Yo creo que Nadie quisiera Precisamente Eso lo hablamos Muy abiertamente Con representantes De los partidos políticos Estuvimos con un grupo Muy también Calificado De generales Retirados Personas que ya no están Pero que jugaron Un papel importante Y es lo que nadie quisiera Porque de alguna manera Nos parece Que tampoco Haría honor Digamos Al espíritu cívico Que ha estado detrás De esta lucha Por el cambio En Venezuela Sería de alguna manera Restar la legitimidad A los esfuerzos Que se han hecho A través Sí, porque el militar Irrumpe con violencia No tiene otra manera Absolutamente Pensaciones claras De que ya no va a estar Más dispuesto A que se siga Violando la constitución Le plantecar al régimen Simplemente Yo creo que con una Simple declaración En los términos En que tienen que ser Y de manera muy contundente Ya bastaría Para que el régimen Entienda que se tiene que ir ¿Verdad? Sin que tengan que Disparan un solo tiro Eso sería Lo ideal Presidenta Temprano Digo al llegar acá En medio del rico café Nos contaba usted Que está trabajando Especialmente Últimamente Con jóvenes Está muy cerca De los jóvenes Intercambia con ellos Información Y una de las Grandes preocupaciones Que tenemos Todos los que Amamos La democracia Y la libertad Y que vivimos Esta horrenda pesadilla En el país Que menos Hubiera podido Uno imaginar Que algo como esto Pudiera germinar Entendemos que hay que Alertar A todas las democracias Porque especialmente Las nuestras Las latinoamericanas Que reciben El embate Hay que decirlo así De la opinión Pública en general Por supuesto Muy fuerte De la prensa Y de que En todo comentario Todo político Es corrupto Es bandido Es sinvergüenza Y que esto No sirve Y que esto Hay que cambiarlo Cuando nos dicen Que hay que acabarlo Cuando hablan De acabarlo Hablan De irsele detrás A este Flautista De Amelín Como lo llaman Un invitado En estos días O a estos Porque cada país Tiene los suyos En ese sentido Venezuela se ha convertido En un gran Ejemplo A observar Analizar Y la experiencia De lo que Venezuela Ha vivido Y está viviendo ahora Debería en su momento Ser materia obligada De discusión En la formación En las universidades En cuanto a foros Se pueda Habilitar Particularmente Por el papel Que los jóvenes Están jugando En Venezuela Yo no quiero Obviamente Desconocer Que estamos asistiendo Tanto en nuestros países Como más allá En Europa En las democracias Más asentadas Como Estados Unidos Estamos asistiendo A grandes dificultades Desde el punto de vista De la calidad De la democracia Desde el punto de vista De la oportunidad Con que las democracias Están respondiendo A las demandas ciudadanas Estamos asistiendo A momentos En que las expectativas También de las nuevas generaciones Son más grandes Y tienden a ser Más impacientes Y ante eso También uno comprende Como dice el dicho popular Que en la noche En la oscuridad O con la oscuridad Que algunos perciben De la democracia Todos los datos Son pardos Y todos los políticos Son malos Y son corruptos Y son ineptos Y además Ya hemos visto No pocos saltos al vacío En países Todavía Exactamente Y frente a eso Entonces se dan Los saltos al vacío Pero eso no es así Aparte de lo que Tenemos que entender Es que es mucho más Complejo el tema De la democracia Y que más bien El llamado es A involucrarnos Aún más Para poder Desde una ciudadanía Mucho más consciente Informada Reflexiva Poder incidir ¿Qué es lo que está pasando En Venezuela? Bueno Los jóvenes son hoy Los protagonistas Son los grandes protagonistas Una generación Que empezó A incorporarse Por ahí De los años 2007-2008 Hoy ya están Ocupando Algunos espacios En los congresos Y que hasta ese entonces Por varias décadas Había sido apática Así es Así es Pero además Recordemos Que Porque algunos Algunos aquí en Costa Rica Me han dicho Eso a nosotros No nos va a pasar Hace tres décadas En América Latina Solo habían Tres países Democráticos Donde se organizaban Elecciones Costa Rica Colombia Y Venezuela Yo estoy segura Que hace 70 años Los venezolanos decían A nosotros Eso nunca nos va a pasar Y lo decíamos Hace 30 también Así es Bueno Ahí están Creo que La elección Que traemos De los muchachos De Venezuela Y el mensaje Que ellos Quieren Fuertemente mandar A los jóvenes De otros lugares No menosprecien El valor De la democracia No presuman Que la libertad Se da Porque sí Que es como El aire Que se respira Y que va a estar Ahí por siempre Hay que cultivarle Hay que luchar Por ella Todos los días Y ellos ahora Están dispuestos A dar su vida Como le están dando En defensa De la democracia La libertad Mientras que en otros lugares Simplemente es un desprecio Por la democracia Como si simplemente Puyésemos prescindir De ellas en consecuencias Claro Porque exacto Siempre la han tenido ahí Es un hecho cumplido Eso no tiene Lo dan por descontado Exactamente Eso forma parte del paisaje Así es Y no es así No es así Y además Creo que Por lo menos en Venezuela Hemos aprendido Por el camino más duro Que la vigilancia Debe ser constante Permanente Sobre todo la vigilancia Dos cosas creo yo Que van a salir de ahí Y me encantaría De su opinión Si es No dejarle ese trabajo A otro Y estar vigilante Porque yo creo que Una de las cosas Que nos pasó En Venezuela Y pasa en todos Nuestros países Es que Eso es trabajo De los políticos De los políticos Es como que uno Hablara de un motor Que funciona solo Se le pone gasolina Y él enciende Y lo lleva a usted Su coche No, no es así No es así En absoluto Yo cada vez Estoy más convencida Que en realidad El gran pilar Que hay que cultivar Hacia adelante El gran reto democrático De las naciones Es precisamente El pilar De la ciudadanía Ya no se trata De pretender Que en la democracia Se puede Enfrentar los desafíos Con los liderazgos De los políticos O con las instituciones Las leyes Y la constitución Necesitamos Necesitamos una ciudadanía Cada vez Mucho más empoderada Más participativa Más presta No solamente A participar A través del voto A involucrarse Con su decisión Y protagonismo En muchas de las decisiones Y por sobre todo A fiscalizar Mucho de lo que Diariamente se hace Yo creo que Que incluso Los organismos Están Y cuando digo Los organismos Hablo Hasta las juntas De condominio Sin que esto Se parezca Ni remotamente A un tema Comunal Pero si Todas las organizaciones Sociales Tienen que Deben reportarse También en lo político Con Chequearse Con el país A diario O con mucha frecuencia Eso es así Afortunadamente Y hacia ahí va También Los políticos También Vienen entendiendo Que Es mucho Más fácil Gobernar Cuando La ciudadanía Se involucra En el proceso De toma de decisiones Es difícil Aprenderlo a hacer Pero una vez Que se aprende Y una vez Que diseñamos Los mecanismos Presupuestos Participativos Comisiones De consulta Organizaciones Comunitarias Para implementar La política Una vez Que aprendemos A hacerlo Las políticas Se vuelven Más legítimas Y los gobiernos Adquieren Más legitimidad Ese es un poco El reto Que tenemos Hacia adelante Esta es una pregunta Que a un político Uno puede esperar Una respuesta Muy breve O a lo mejor Puede ser muy larga ¿Vuelve a gobernar Laura Chinchilla? No Es muy corta Es una N Y una no Así de sencillo Es de estar en contacto Tanto con gente joven Y parte de los desafíos De las democracias Que tenemos Yo estoy convencida Que si algo Se va a requerir Hacia adelante La renovación Yo veo el caso De Chile Con todo el respeto Que le tengo a Chile Chile no ha renovado Liderazgos Ya van a ser Casi 16 años Los expresidentes Vuelven y vuelven Y vuelven Me parece que es importante Abrir esos espacios Y un mensaje muy claro De renovación De la política En Costa Rica Es fundamental Bueno Muchísimas gracias Doctora Chinchilla Muchas muchas gracias Por Venezuela A nombre de todos Los venezolanos Gracias por todo Lo que hace Por nosotros Para nada Es nuestra obligación Y ahí seguiremos Hasta el final Con ustedes La presidenta Laura Chinchilla Y nosotros Ya hemos llegado Hasta aquí con el programa Ha sido Un honor y un placer Acompañarlos Y tenerla Contar con la compañía De la doctora Chinchilla A ustedes Le decimos que Los esperamos En una próxima oportunidad Cuídense mucho Gracias por aceptarnos En su casa Y que el Dios de su fe Me los cuide Acompañe Y bendiga CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cuchina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A cien metros De vía España Presentó Todo con Orlando De vía España Espero que te deniciar Por un acertado De tu vehículo